Hoy es sábado, indica las coordenadas que hoy nos vamos Prendo el murciélago, la madre del que hoy no veo y me emborracho Bebé manda a location, a Twitch en el nido de colección Fotos, todo el combo y dame mención Bebé manda a location, a Twitch en el nido de colección Fotos, todo el combo y dame mención Hoy tengo mala intención Oh, oh, oh Ella hoy no tiene hora de llegar No creen los hombres, una desconfiada Soltera pero dice que ella es casada Pero eso cambia cuando veas bucana Mucho creepy en la mochila, dilatada en mi pupila Yo quiero tequila, yo quiero tequila La nota está subiéndome, cariño, está terminándome Todas las baby están testeándome, hoy termino emborrachándome Y borracho no voy a guiar Porque si un poli me detiene, yo le voy a gritar Si cojones me quieren Bebé manda a location, a Twitch en el nido de colección Fotos, todo el combo y dame mención Oh, oh, oh Hoy tengo mala intención Oh, 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 oh Let's go No me llames, yo te llamo La discoteca pa' nosotros la cerramos No estoy para reclamo, quiero alcohol Ey, yo te tiro un col Pongo el bateré y no el de béisbol Me gusta porque te destacas Ya las envidiosas son opacas Ya con tanto oro en el cuello Baby, ya parezco una guaca Me gusta tu cuerpito de Kylie Tu carita de Barbie Y un novio puede frontear Pero Barbie no es Barbie Baby, manda a la Ubi Poderle play a la movie Los míos flow cool off duty La nena grande a los booty Ey, la otra vi uno Yo nunca uso tácone Mi flow es de Neptuno Y mi pelo de colores Yo solo tomo champan El Richard Millie Plain Pero Kaila en mi Me aliento me pongo insane Con su amiga hoy salió a ver Ey, tú no la odias Ella no es tu mujer Tu mujer Estamos todas solteras El amor no es bienvenido No, no, necesito un nombre Yo misma sola me cuido Me deben mandar location Afechan en el I de colección Chon 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 Fotos te congo y dame un mención Wow, oh, 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 oh Hoy tengo mal intención Wow, oh, 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 oh Amarikaron G Unión legendaria Brrr ¿Al chino qué? Uy Obby on the drums Yeah, yeah, yeah Obby on the drums Mousy Brrr Real hasta la muerte Real hasta la muerte Besita Eh Uh, uh, uh Uh, uh, uh Bambi, Bambi, Jams Uh, uh, uh Uh, uh